Atlántida es uno de los principales corredores turísticos de Honduras que ha empezado a implementar programas que ayuden a evitar la contaminación en nuestras playas con plástico. Nosotros en el litoral atlántico de Honduras, que es Atlántida, Balfate, y se nos incorpora en ese trabajo también la isla de Utila, estamos trabajando intensamente en forma conjunta con la Secretaría de Mi Ambiente y estableciendo convenios con las municipalidades de todos los municipios. Estamos trabajando en una campaña muy fuerte en lo que se refiere a plástico. Por supuesto que algunas municipalidades, como El Porvenir, y la CEIBA pronto lo hará, están estableciendo ordenanzas, prohibiendo, por ejemplo, lanzarlos. La primera parte de la campaña va a costar muchos años de que tengamos conciencia de no utilizarlo, pero hemos empezado con algo básico y urgente, que es no lanzar los plásticos a los ríos ni a los mares. Mis compañeros están visitando todas las municipalidades en donde están ubicando los lugares que en esta otra semana, antes de la Semana Mayor, se ubicarán recipientes especiales, con nombres y con campañas muy puntuales en cada municipio, donde todos los ciudadanos dirán, aquí es donde debemos depositar el plástico. Posteriormente, ese plástico que esté en los recipientes, pues será utilizado y de alguna manera procesarlo industrialmente y venderlo para procesos de reciclase. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notice 6.